Bien, vamos a empezar nuestra conferencia, o nuestro estudio del día de hoy. Buenas tardes, buenos días. Es un día interesante. Acabamos de oír ahorita a Tim Boyd cerrando el Congreso de la Federación. Dijo algunos puntos interesantes. Pero bien, les he mandado este día, un poco retrasado, algunos diagramas de puntos que quedaron pendientes la sesión anterior. Había yo pensado que, habíamos pensado hasta donde pudiéramos hacer hoy un pequeño repaso de algunos puntos, más o menos en términos generales, porque no va a haber tiempo para detallarlos, salvo que ustedes quieran más. Les mandé también un artículo, el de Deuses, Demonios Inversus, ¿sí? Ese lo saqué del segundo tomo de la Doctrina Secreta. La copia está en el material que se les envió. Espero que le dé una leída. De todos modos, si después es necesario, lo vamos a abordar. La guía de estudio también, pero eso se mandó ayer, junto con la guía de estudio, con el material. Tiene algunos diagramas que después voy a ir mandando más diagramas como las que vamos a tener. Hoy vamos a ver algunos de ellos. Bien. Les voy a pedir que cierren sus cámaras y son tan amables. José Antonio, por favor, cierra tu cámara. Bueno, vamos a hacer nuestra invocación para iniciar. La dedicación que siempre hacemos. Les voy a pedirle a todos que la digamos en este momento para abrir, vamos a decir, este espacio de estudio interior, estudio sagrado, vamos a ir de este material sagrado, si podemos llamarlo así. O tú el sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes, a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Así sea. Ahora la dedicación de la señora Rada Burnier, también les pido que la repitamos todos, si podemos, al unísono. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y la última, que viene en los Upanishads. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad. Ahora ocultos bajo audio velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Aquí está, pues, el recordatorio del mail de actividades virtuales, STE, para todos los que quieran solicitar información de las actividades que se hacen en la sección española. Ahora, les invito a que escriban y soliciten ahí información. Hay un calendario para cada mes de actividades, ¿no? Está ahí Clarisa, aparece también Nuria y otros hermanos, Carmen César, que dan conferencias y sigan los cursos que se conocen, que todos conocen. Abajo está el párrafo para recordarles a todos que esta enseñanza de la sabiduría antigua entraña una responsabilidad en sí misma. No solo al que la expone, en mi caso, sino a los que estudiamos, a todos los que estudiamos, desde el punto de vista moral, por el uso que hacemos de este conocimiento. Les invitamos a todos a ponerlo en práctica en sus vidas, esto es importante. De ayudar a otros seres con su ejemplo en la conducta diaria, porque ustedes y yo somos el reflejo de aquello que comprendemos en estos estudios. Bien, pues aquí está la información para el curso de mañana de Enrique. Creo que sigue todavía. No sé, creo que lo suspendió, no estoy seguro. Enrique, te voy a abrir el micrófono por si... Yo me he quedado con la idea de que... Déjame ver, Enrique... A ver, sí... Está Enrique, no está, ya se salió. David, Doris, Emilio... Sí, se ha de haber salido. Sí, se ha de haber salido. Imagina, ocular... No, no está. Se ha de haber salido alguna cosa. Vale. Esta es la información de mañana, asumo que mañana va del curso. En caso de que los que estén interesados, ahí están las claves, el tema que está presentando Enrique de Ciencia bajo la lupa de la teosofía. Para los que no tienen la información, aquí está. Este fin de semana, sí, este fin de semana, tenemos el día 26 de septiembre, Enrique y yo damos una... La segunda parte del tema de fraternidad, conflicto y reparación. Si acuerdan ustedes que dimos la primera parte y se tomó, opinaron algunos que valdría la pena tener una segunda parte para profundizar más en el tema, Vamos a decir, vamos a decir, de relaciones fraternales o relaciones entre los miembros y de toda organización de este corte, ¿no? En general, pero en especial estamos hablando de la sociedad teosómica. Entonces, aquí están las claves para los que lo quieran. Es este domingo próximo. Ya estamos entrando a la siguiente, al mes de octubre. Ahí va a haber un programa con nuevos carteles que van a ser enviados. Yo ya estoy preparando para mandarle a Margarita los carteles que tengo. Digo, los temas y los conferencistas. Bien. Esto es el cartel de la rama Ceres de Cáceres, donde yo estoy, que se invita a la inauguración del curso. El tema que voy a presentar, me han pedido que inauguremos, es la muerte y una nueva oportunidad. Viernes y sábado, o sea, viernes 8 y sábado 9 de octubre. En horario de España, de 18 horas, ¿sí? Y en los dos días. De 18 a 20 horas va a ser máximo, ¿no? Tiene un cariz de taller porque les vamos a mandar un manual. Como todavía tenemos unas dos semanas, eso se va a mandar antes. A principios de la siguiente semana les vamos a mandar el manual de trabajo. Y, pues, están todos invitados. Para los interesados, aquí están las contraseñas. El tema es un tema, pues, de gran calado para todo estudiante. En particular, yo he estado trabajando los años, ¿sí? Hace 30 años que empecé a trabajar este tema a través del libro de los muertos egipcios y del bardo todob, tibetano, y del chilambalam maya. Y estuve haciendo bastante... Es más, tenemos un libro sobre más allá de la muerte física. Bien, entonces, para los interesados. Después, vamos a tener... Ya les hablé de que les mandé el artículo de Dios y demonios inversos. O sea, Dios es el demonio invertido, de acuerdo a la... A la traducción del latín de este término que Blavatsky lo pone en uno de los capítulos del segundo tomo de la edición Kier. El artículo les fue enviado apenas el día de hoy, junto con unos diagramas que ya nos hizo María Eugenia de México, de distribuirlo por WhatsApp. Yo los mandé a muchos de ustedes, pero pues como no tengo a todos, por WhatsApp es también bastante mejor. Vamos a entrar a... Voy a brincarme esta parte porque estoy haciendo ahorita un pequeño repaso. Habíamos quedado con un tema de tratar un poco más ampliamente. Del tema de los ají, ¿se acuerdan? Los primeros siete primordiales. Y a partir de esta imagen vamos a tratarlos. Después vamos a ver algo de las dos creaciones, la noumenal y la fenomenal. Que también salió el tema en la sesión anterior. Y yo quiero darle... Ya les mandé un diagrama sobre este tema. Y ustedes lo verán para que más o menos sigan la... Los que lo tienen ya, sigan la explicación. Y finalmente, algo de las cadenas, ¿sí? De los globos y de la cadena terrestre. No mucho. Porque ese tema, solamente ese tema puede ocupar varias sesiones. Y entonces yo prefiero dar una idea general de lo que estamos hablando para que después podamos, si están interesados, ahondar. Una de las cosas que sí quisiera explicar, lo que se me ha pasado en algunas ocasiones, es... Somos estudiantes de teosofía. Soy un estudiante de teosofía. Investigamos, surgamos en el estudio teosófico. Vamos a decir, con nuestra capacidad, pues encontramos alguna visión personal sobre la enseñanza que HPV nos ha legado en la doctrina secreta. Esto es... Y eso se comparte, lo compartimos con todos. No estamos dictando. Yo, por lo menos, no dicto cátedra. Solamente doy una visión personal sometida a la versión de cada uno y a los conceptos que cada uno pueda tener. Que me valgo por diagramas, como Enrique hace lo suyo, yo hago otros, yo hago unos moñitos. Que a veces sirven bien, y a veces no tanto, pues también, ¿no? Pero la idea es que capten la base del concepto y ustedes después investiguen. ¿Qué va a ser esto? Nos va a ampliar nuestra intuición. Vamos a ir siendo más intuitivos, más capaces de penetrar en la enseñanza. Porque HPV insiste que esta enseñanza tiene entre sus efectos el de despertar la intuición. Bien, la aclaración es esa. No estoy dogmatizando ni intentando convencer a nadie. Estamos compartiendo, como decía Krishnamurti. Que no les parece una idea, pues no le hagan caso, pónganla por ahí, después las investigan. Y en último caso, no vamos a discutir ni a polemizar. Estoy hablando de un material sumamente importante para el estudiante de la sabiduría antigua, que tiene un origen, que se pierde en el origen de la humanidad. Se asume que esta obra viene desde la época Lemur, o por lo menos desde el Atlante. Y que grandes videntes y místicos la fueron, vamos a decir, desarrollando. Y ahora nosotros somos por medio de HPV y de dos instructores básicamente importantes en su momento que la transmitieron. Hubo mucho más atrás de ellos. Por supuesto, ellos son parte de la fundación de la sociedad teosófica. Pero bien, ¿qué dice este párrafo? Vamos a hablar otra vez de los Ají. Acuérdense, los Ají son los siete primordiales. Están en el plano más elevado. Son aquellos que reflejan la mente, la mente universal colectivamente. Y comienza el trabajo de evolución en todas las formas inferiores hasta que llegan a través de los siete planos hasta abajo a nuestro plano inferior. La manifestación de la ley periódica, la ley universal, que se convierte por turnos en activa e inactiva es lo que condiciona a los Ají. Y aquí me gustaría ver a ver si tenemos acá déjenme ver, aquí está, el diagrama famoso. Acá tenemos nuestra Seidad, la Seidad es la fuente de donde todo emanó. La Seidad no tiene principio, no tiene fin, es, también se le puede llamar el absoluto. No le pongan Dios desde un punto de vista porque no tiene forma, no tiene condiciones, no tiene cualidades, no tiene nada para la mente humana limitada. Es simplemente el absoluto, y ese aspecto es el sostén de nuestro universo finito. Ella es infinita, el universo es finito. ¿Cómo es posible que algo infinito surgiera de lo, que algo finito surgiera de lo infinito? Esos son los grandes misterios y por supuesto no nos vamos a dilucidar con una mente concreta, reflexiva, que tiene las limitaciones de la polaridad, de luz y oscuridad, de tener que comparar, de tener que buscar información para entenderlo. Es obvio que aquí empezamos a vislumbrar algo, pero nuestra intención es trascenderla a través del desarrollo interior y con los aspectos espirituales de nuestra constitución, la mente superior, el aspecto del alma o budi y atma, el espíritu eterno, la fuente de la seidad que está en nosotros, entonces poder tener acceso un poco a ese gran misterio. de la seidad irradia, ella irradia, no emana, irradia esta esfera que ven ustedes, la primera, que se llama mula para crítico, se le denomina así porque es el velo de la seidad, imagínense a un ser que tiene un velo que se cubre para que no lo vean, ese velo nace de su naturaleza, vibra de forma más densa, pero él, pero de alguna forma está atrás de ella y está observando, no puede observar, está atrás de ella aquello. La mula para crítico también se le llama el padre-madre, es la materia primordial con la que se va a formar el universo y esta es la materia primordial, no la materia que conocemos. De ella emana el primer lobo, este repaso siempre hay que hacerlo, lobo sin manifestado, es el hijo de Mula Prascripti, de la fuente y a la vez es su pareja para formar el segundo lobo, que emana del primer lobo hacia arriba, desciende y vuelve a la fuente, es el segundo lobo, espíritu y materia, luz y oscuridad. esta irradiación que contiene todo lo que va a surgir después produce al final el tercer lobo, la Mahat, la mente, que es esta parte que se cierra el triángulo. Entonces, esta es la triada divina que en todas las manifestaciones religiosas aparece como una manifestación degradada en otros planos porque la triada se va duplicando plano por plano. De ella, de esta fuente de energía, porque esto es un símbolo del triángulo, pero de esta fuente de energía surgen las siete entidades o los siete primordiales, los ají. Ellos son la base de este universo y me estoy adelantando en algunas cosas. De ellos se derrama, se dividen ellos de este plano superior a un siguiente plano, pero emana de ellos siete seres de cada uno. ¿Sí? Siete. Y esos van a formar las huestes de los Lipica, los que gobiernan nuestro sistema solar y el cosmos. Hay Lipica a nivel cósmico, hay Lipicas a nivel galáctico, ya hay Lipicas a nivel sistema solar. Esos Lipicas son los que llevan, vamos a decir, el control de la ley kármica, de los deberes, de los haberes y deberes. Ellos llevan de cada uno de nosotros, simbólicamente, están en nuestra naturaleza. Por eso no hay necesidad de que nos estén viendo. No sé si pueden entender. Nosotros somos una réplica del cosmos y ahorita vamos a esa parte. De los Lipica a su vez se divide, de cada uno que veremos un diagrama en el siguiente nivel o plano de manifestación. Son los manasa putras, los poseedores del fuego de la mente. ¿Sí? Ellos después nos darán a nosotros, a los seres humanos, la mente en la tercera raza raíz a mediados de la tercera raza raíz de Mur. Pasaremos de ser andróginos, hermafroditas y después recibiremos la mente. La mente nos va a hacer libres, nos va a despertar de la ignorancia, de la inconsciencia, pero es todo un proceso que hemos visto ya en antropogénesis y que puede que volvamos a repetir porque así es el tema de la doctrina secreta. A partir de aquí, de los Manasaputra sigue derramándose plano tras plano una serie de jerarquías hasta llegar a la humana. Es aquí a donde me refiero en este en este diagrama. Dice, los ají están en el plano más elevado como lo vieron. Son aquellos que reflejan la mente universal colectivamente, Mahat o la mente universal, pero ellos al estar ahí se convierten en la mente cósmica porque ya hay receptores de la mente universal. La mente universal siempre es, pero cuando surgen los siete primordiales se convierten en la mente cósmica y comienza el trabajo de la evolución con ellos de todas las formas inferiores hasta que llegan a través de los siete planos de los que vimos a nuestro plano inferior humano. la manifestación de la ley periódica de emanación, contracción como el corazón lanza la sangre, la absorbe. Nosotros repetimos en pequeño lo que hace el cosmos en grande. Emana el universo, lo recoge la gran madre, lo vuelve a emanar, lo vuelve a recoger. La ley universal que se convierte por turnos en activa cuando emana el cosmos en el día de Brahma y inactiva cuando recoge el universo y desaparece en la seidad. Tarde o temprano este universo, este Mahamambantala, o sea, la evolución de todo un ciclo inmenso de tiempo, de universos que se van a, vamos a decir, de galaxias que surgirán y desaparecerán en una infinita cantidad de tiempo, tarde o temprano se recogerá y volverá a la fuente a la noche de Brahma que así le llaman los hindúes y permaneceremos ahí en ese estado yo diría no nirvánico pero de disolución en la fuente de donde emanamos hasta volver a surgir en el siguiente amanecer del nuevo universo. Como nosotros, como es en grandes en pequeños, nosotros nacemos, emanamos de nuestros padres que son el padre madre que vienen a ser Mula Paracriti si quieren verlo así, emanamos de ellos, después recibimos la mente y vamos desarrollándonos, crecemos hasta un momento y cuando termina ese impulso de evolución acá, de ley periódica, nos empezamos a qué? A recoger, poco a poco, poco a poco nos empieza a alcanzar la edad y nos vamos, hasta nos vamos achicando, eso ocurrirá el universo tarde o temprano, como es abajo es arriba, como es arriba es abajo y como nosotros tenemos este micro universo en nosotros, microcosmos, tenemos nosotros dentro de nosotros esas estructuras kármicas que registran todos los procesos, o sea, tenemos a los dioses, a las jerarquías en nuestra naturaleza, si no desarrolladas, porque estamos todavía en atrapas humanas, sí como potenciales. La mente cósmica es algo completamente diferente a la ideación cósmica, es justamente la manifestación de la mente durante el periodo mambantárico de actividad, esto como se puede interpretar, la mente cósmica es cuando ya los ají están y la reciben, los ají la transmiten a los lipica, los lipica a los manasaputras y los manasaputras empiezan a bajar a otros y así va descendiendo hasta llegar a nosotros, todos potencialmente teníamos en la tercera raza raíz o mediados la mente pero no activada, cuando llegan los manasaputras en algunos casos entran, en otros casos activan las mentes de los seres humanos, por eso esa variedad diferente de capacidades mentales y eso ¿por qué? porque las mónadas, o sea, nuestras partes espirituales tenían diferentes grados de evolución y no todas tenían el mismo elevado grado que requería que entrara por ejemplo un manasaputra dentro de nosotros y en otros casos pues nomás nos iban a irradiar para activarnos la mente. Pero la ideación universal no conoce el cambio ella fue siempre fue es y siempre será ustedes y yo tenemos que hacer esa separación una cosa es la ideación o la mente universal y otra es la mente cósmica la mente universal mientras no hay ají pero cuando hay ají que la pueden recibir se convierte en mente cósmica no es tan complicado por lo menos en esta parte dice dice HPV nunca dije que no exista no existe para nuestra percepción pero no había mente para percibirla pues si los ají no estaban formados estamos hablando de que todavía el universo no surge la mente universal no estaba porque no había nadie para percibirla una es latente y la otra es activa si esto es importante una es latente y la otra es activa la mente es una manifestación la que tenemos de la mente cósmica o sea nosotros somos receptores de esa mente cósmica ahora porque tenemos diferentes capacidades mentales ustedes piensen a que creen que se deba a que Diosito no nos ama y que nos ve feo porque somos estamos haciendo nuestras tonterías y otros que son tienen casi mentes geniales porque son personas que lo merecen miren todos tenemos lo que merecemos por lo que hemos sembrado en otras vidas o sea la ley kármica es la que decide las capacidades si yo sembré y usé la mente que tengo las energías que tengo las tengo en un buen nivel tengo una mente si no increíble genial por lo menos suficientemente para poder moverme todo eso me lo gané en el pasado no me lo regaló nadie es cierto que nuestros padres incluyen indirectamente pero el karma también escoge a esos padres para que yo tenga un cerebro vamos a decir habilitado para una mente que la merezco por la ley kármica recuerden que nuestros padres nomás nos dan el cuerpo físico y el doble etérico o linga sharira si lo demás viene de la de las vidas anteriores vuelvo a repetir la mente es una es una manifestación la mente universal no es lo mismo llamemos la ideación universal la ideación cósmica estaba tan pronto como los ají aparecieron y continúa durante el manvangara o sea si hay ají es ideación cósmica si no hay ají es ideación universal que nos quede claro pero esta es la ideación absoluta universal que siempre es y no puede salir fuera del universo mientras que la ideación cósmica no existía en otras palabras cuando el universo surge surge con la ideación universal pero nomás hasta ahí se queda si no hay ají en el momento en que surgen los ají entonces se convierte en ideación cósmica porque ya hay receptores que somos los ají los lipica los manasaputras y todas las jerarquías que van descendiendo hasta llegar a nosotros déjenme tomar un traquito a cuál plano cósmico pertenecen los ají y aquí puse el diagrama que ustedes ya conocen si se fijan ustedes aquí están las tres los tres lobos estos tres esferas son las tres lobos y ven que del tercer lobo de majar emanan siete rayos si los siete rayos primordiales las siete los siete seres ají originales eran siete entidades si quieren verlo así de ellas emanan en el siguiente plano siete seres y de cada uno va a ser lo mismo nomás que se pone de uno solo porque si no no cabría en el diagrama y después de uno de los que están en este plano que es el plano vamos a decirlo así de los me imagino que de los lipica emanan los manas agudas el tercer plano aquí habitan los que tienen la mente despierta y que nos dan a nosotros la mente y después ellos en el siguiente también emanan en el siguiente plano con todas las jerarquías y así va hasta llegar al ser humano dice HPV al primero al segundo y al tercero o sea los lipica y están acá pertenecen a los tres primeros niveles es que el lipica al irradiar hacia el segundo nivel él se va en parte con ese esa nueva emanación con esa nueva jerarquía de seres está dentro de ellos y ese segundo los lipica cuando emanan a los manasaputras esos manasaputras tienen de alguna manera los lipica más a los ají no sé si puedan pescar esa idea esta idea es muy importante ¿sí? entonces HPV dice que llega hasta el tercer nivel porque es una triada una triada manifestada un reflejo de lo manifestado tomando en este sentido es el único elemento como lo es en atma bud y manas es decir todo el primero segundo y tercer planos los ají pertenecen a estos planos por eso cuando le preguntan a HPV si los ají siguen en el plano en que emanaron de la mente dicen no están inmersos en el segundo y inmersos en el tercero y ahorita lo podemos abrir para que ustedes puedan preguntar dice aquí estamos hablando del macrocosmos al comienzo del universo inmenso cuando apareció la primera agitación del amanecer mandantárico cuando apareció ustedes tienen acá el lobo sin manifestado viene aquí la oscuridad de la seidad y como esa gran explosión o esa emanación de energía vamos a decir eso se le llama amanecer mandantárico cuando después se van formando las galaxias etcétera etcétera y aquí pongo el triángulo como se descompone la luz blanca del lobo sin manifestado en los siete rayos primordiales o los ají después para que ustedes más o menos puedan tener una analogía dice estos ají fueron hombres en el mambántaras anteriores o llegarán a serlo HPV dice llegarán a ser hombres en mambántaras subsecuentes es obvio que aquí hay que aclarar algo ¿por qué no está todo tan definido en la doctrina secreta? HPV lo recuerden que muchas veces cuando estudiábamos antropogénesis insistía ella que no todo se revela que no todo se puede decir no todo se puede mostrar ¿por qué? porque mucho de esta enseñanza pertenece a estudios que están determinados por vamos a decir por los grados de desarrollo de los estudiantes se han revelado dice HPV lo necesario para este siglo el siglo XX o XXI ¿sí? lo necesario para que nosotros estudiemos penetremos en la sabiduría que esto tiene y de ahí que por supuesto el misterio de los ají es muy grande y ella dice lo que puede decir entonces dice ellos fueron hombres si fueron hombres le dicen no, no han sido hombres ellos son fuerzas vamos a ver ahorita más adelante llegarán a ser hombres en bambántaras subsecuentes y aquí yo no supongo que eso es suficiente para clarificar esta parte aquí está el diagrama si pueden ver ustedes si ven ustedes este círculo alrededor pues esta es la seidad que está a partir de esta línea nuestro universo tiene un se llama círculo una línea no se pasa el borde del del universo del cosmos ¿qué pasa? de aquí está la seidad se puede decir aquello lo absoluto estamos como contenidos en ella dice Pablo ¿no? emanamos de ella vivimos en ella y a ella volvemos pero ella cuando este universo termine vendrá el Mahamambantara vendrá el Mahapralaya o sea el final del universo entonces mi opinión es que se recogerá donde donde emanó si emanó y se volverá a recoger todo el cosmos y volveremos a la seidad y permaneceremos ahí en la noche de Brahma o sea todo un periodo de tiempo tan largo como fue el universo manifestado ¿en qué estado? nadie lo sabe no está un estado de vamos a hablar de no ser en el sentido general pero a la vez de ser ¿y por qué? porque los ají vienen de otro universo entonces quiere decir que sí se mantienen aquellas fuerzas dentro de nosotros entonces dice HPV ellos continúan permanentemente en este estado tan elevado durante todo el periodo del Mahamambantara los ají y HPV dice no ellos pasan a través de todos los planos hasta que se convierten en el tercer plano en el Manasa Putra los hijos de Amanas o la mente de alguna manera esos ají están presentes en los tres primeros planos ellos son Arrupa ¿qué significa Arrupa? no tienen cuerpo son energía inteligente en los planos superiores estos ají son Arrupa es decir sin forma incorpóreos sin ninguna sustancia en ellos son como alientos alientos que emanan de la fuente los ají en el segundo plano en el los Lipica se aproximan a la Rupa a la forma empiezan a tener forma luego en el tercero se convierten en los Manasa Rupa aquellos que encarnan en el hombre para darnos la mente o nos irradian la mente también se puede así interpretar en cada plano en que los ají llegan se les llama por otro nombre pues sí primero eran ají después eran Lipica después son Manasa Putra posteriormente ellos se convierten en sustancia esta es una versión publicada de las memorias planetarios solares lunares finalmente egos encarnantes y aquí esta aclaración la pueden encontrar en la doctrina estos son comentarios a 1889 que HPV le dio a sus estudiantes sobre temas de clarificación de la doctrina secreta esto es de la estancia número 2 y algo de la 1 bien déjenme ver si acabo con los de los ají para que sigamos dice el hombre tiene libre albedrío y los ají no lo tienen no lo tienen ellos tienen una voluntad colectiva ellos están obligados a actuar simultáneamente pero no tienen libre albedrío por eso tendrán que ser humanos en el futuro o sea hay muchas jerarquías angélicas que debido a que no han sido humanas parece que la pauta para que todo ser se convierta en este universo en una jerarquía superior en una jerarquía que gobierna un sistema una galaxia o el mismo cosmos tiene que haber sido humano humano en el sentido de haber pasado por este proceso de involución y después de evolución en algún universo anterior se acuerdan que no estamos en el primero ni estamos en el último bien dejen acabar este párrafo y ya le damos la palabra en irse es una ley que les da impulso y ellos tienen que actuar de acuerdo a la ley o sea los ají no es que decidan los impulsa una ley y actúan cuando pasan a ser lipica empiezan a tener cierta libertad pero cuando son mamás aputras púchale se convierten en seres con libre albedrío a pesar de que la ley los está moviendo la ley cárnica en el libre albedrío solo puede existir en el hombre en un hombre que tiene una mente con conciencia que actúa y lo hace percibir cosas no solo dentro de sí mismo sino fuera de sí mismo son los hombres tenemos libre albedrío sí y no lo vamos a perder a pesar de que hagamos barrabasadas las vamos a tener déjenme abrirlo para algunos comentarios vamos a ver a ver estaba Emilce puedes abrir Emilce después está Salomón ahí está uy estoy con la cabeza que es un no sé un guío ¿no? pero yo pregunto nuestra mente superior si nosotros llegamos a conectarnos con eso ahí están están los ají también ¿o no? pues sí porque si los manazaputras los manazaputras claro son ají claro eso por eso yo pensaba y dice imagínate esto Emilce una energía que no tiene cuerpo no es no tiene vehículo es una energía inteligente te lo puedes imaginar sí eso por eso me lo imaginé de decir entonces yo también en mi mente superior también soy eso pero me parecía que estaba que era medio que estaba divagando yo si tú lo analizas te vas a dar cuenta por eso nosotros somos el microcosmos del macrocosmos ¿lo comprendes? si ellos emanan y vienen bajando en forma de cascada plano por plano por plano por plano hasta llegar al hombre y pasando todavía los animales los animales también lo tienen y lo tienen todos porque de alguna manera fueron los primeros los primordiales y de ellos emanaron todo lo que es la vida una manifestada en las formas entonces todos tenemos todo entonces el microcosmos tú, yo y cualquier ser humano los tiene tiene sus jerarquías los manasa putra son la mente que tenemos la mente superior y la mente concreta o reflexiva o sea tenemos todo tenemos también vamos a decir se dice que el alma es los lipica los que regulan el karma personal ¿comprendes eso? o sea en nosotros está todo somos un universo en pequeño esperando algún día vamos a decir emanar completamente y convertirnos en un universo completo donde nosotros lo vamos de alguna manera vamos a decir a custodiar si quieres llamar la palabra pero en todos nosotros por eso se insiste tanto la divinidad está en nosotros el maestro está en nosotros no es que no esté afuera porque no hay afuera y adentro el afuera y adentro es una ilusión mental de maya lamentablemente no es tan fácil de superar pero espero que esto te pueda quedar claro no sí sí gracias 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 la otra pregunta y después nada más es la última que hago la mente universal es mucho más amplia no la mente cósmica es mucho más amplia que la mente universal no al revés la mente universal la mente universal es la que es y se convierte en mente cósmica cuando surgen los ají gracias 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 a ti a ver Salomón por favor hola Isaac gracias antes que nada por todo lo que nos ayudas y oye Isaac pues este yo siempre tuve la idea hasta hasta antes que empezara la plática de de que los ají todas estas los ají los este los lipicas y los manasaputras se perdón pensé que eran ya habían sido ya seres humanos pero como ya nos explicaste pues ellos dice la señora Blavatsky ellos podrán ser seres humanos en otras en otros mamántaras de ají los ají estamos hablando de los ají ajá no de los de los lipicas yo no quiero hay cosas que yo mismo me enfrento a ciertos misterios en la enseñanza porque dice Blavatsky como les dije no todo está revelado se oculta mucho conocimiento porque solamente es dado a aquellos que están bajo ciertas condiciones de desarrollo a esto que se da es para el público en general y para los estudiosos serios para que se den cuenta la riqueza que hay en nosotros que sacaría yo de conclusión que si yo soy un universo en pequeño en espera de convertirme en un cosmos soy un microcosmos que posee toda la estructura para ser un universo y eso nos debería de llenar de vamos a decir de un sentimiento increíble porque podemos de alguna manera combate vamos a decir transformar nuestras vidas porque todo el potencial divino está en nosotros oye Isaac entonces quiere decir que nosotros con esta peregrinación que pues el alma universal nos ha por decir encomendado entonces tenemos hasta cierto punto más ventajas que todos estas digamos que todas estas niveles que yo suponía superiores sin embargo nosotros como por esta experiencia que estamos pasando podemos llegar a tener este digamos mayor ventaja por decir así que que esos que en esos niveles no sé si me explico si mira todos en por lo que dice la tercera proposición de la del premio la base que dice ningún budi ningún budi puede alcanzar las alturas vamos a decir de la eternidad así ya habla un poco así si no antes entró a la materia pasó por la etapa humana la etapa humana no significa solamente nosotros este universo está lleno de vida hay muchas formas de inteligencia quizá no tanto no tan completas como nosotros algunas otras más completas nosotros tenemos siete principios es muy probable que haya seres que no los tengan completos que les falten algunos otros que tengan pues los diez o los doce activados porque saben que ustedes que tenemos doce principios de acuerdo a la tradición oculta pero Blavatsky nomás maneja siete por cuestión práctica entonces ¿qué quiere decir esto Salomón? que de alguna manera muchas jerarquías y no digo muchas sino algunas jerarquías divinas angélicas tendrán que ser humanos para alcanzar los niveles más superiores eso ya lo dice Pablo en algún pasaje de los del libro creo que del evangelio a los romanos ok sí gracias Isaac muy amable a ti Salomón a ver Leonor por favor aló Isaac perdón sí no no te preocupes me bueno creo que soy yo lo que pasa es que mi internet a veces entra bien a veces no entra y me quedo así como estática bueno ya mucho mucho de lo que te iba a preguntar entre las preguntas que hicieron pues me las has resuelto yo quería preguntar respecto a a la manifestación de los ají en empieza desde la mente universal o empieza desde el huevo áurico bueno por lo que dice son siete 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 es que luego yo me quedo estática o dejo de oírte sí por lo que dice porque tengo muy mal internet ah mira por lo que dice los pasajes que estamos viendo emanan de la mente universal déjenme a ver creo que es el anterior pero se encarnan en el hombre en plano aquí llegan a la llama para hombre en sustancia déjame ver entonces ellos continúan permanentemente en estado tan elevado durante todo el periodo vanpántara dicen no ellos pasan a través de todos los planos hasta que se convierten en los tercer plano del manasa putra los hijos de manos la mente ellos son arrupa sin cuerpos en planos superiores en ají son arrupa quiere decir sin ninguna sustancia ellos son alientos déjenme ver aquí pero eso tiene agitación en ese momento si llegan a ser hombres en la pantalla de los pasados a qué plano pertenecen los ají el primero el segundo y el tercero porque es una triada una triada manifestada reflejo del manifestado tomado el único elemento van a decir que el segundo y tercer plano pertenecen los ají llamamos la ideación la ideación cósmica estaba tan pronto como los ají ahí está la mente es una manifestación la mente universal no es llamuemos la ideación la ideación cósmica estaba tan pronto como los ají aparecía vale a ver está bien entonces si se va se va tu de qué no te preocupes sí a ver ahora ver María después Ángela después Sandra y también Wendy Isaac yo lo que quería preguntar es a propósito de todo lo que estás diciendo en la guía de estudio se hace una pregunta con relación a qué significa esto de a ver déjame ver esto que significa de de ser ¿sí? de ser eterno este y lo que lo que es y lo que no existe algo así es lo que existe y lo que no existe entonces digamos que nosotros dejamos de existir cuando morimos como todas las cosas en este universo creado pero tenemos también esa esencia de lo imperecedero que sería el el ser ¿no? mira tú no dejas de ver María tú no dejas de existir salvo deja de existir deja de estar el traje temporal la personalidad la triada superior permanece es inmortal por lo menos durante este Mahabambantara ¿sí? y cuando llega al final se recoge esa triada y vuelve a la fuente con todo lo que acumulaste en un Mahabambantara o sea tú yo somos un simplemente medios actores de la esencia divina que nos utiliza para manifestarse tarde y todo y cuando termina nuestro periodo al final de la vida nuestro nombre y nuestras experiencias quedan guardadas en un libro el libro de la famosa vida y ahí está todo lo que hemos aportado para que la nueva personalidad que va a surgir que es nuestro hijo ¿sí? tenga toda esa riqueza más otros elementos que vienen de otras vidas que quedaron pendientes entonces es obvio somos mortales a nivel inferior somos inmortales en nuestra esencia eterna ¿qué podemos hacer para convertirnos en inmortales? trasladar por medio del desarrollo interior de la meditación de una vida equilibrada noble de una purificación de meditación constante trasladar nuestra conciencia individual la temporal a la conciencia superior si eso se logra eres un ser inmortal incluso aunque el traje se agote tú seguirás viviendo en los siguientes trajes de ese grado puede llegarse a tener dice la tradición oculta entre comillas la famosa inmortalidad no es inmortalidad física es una inmortalidad del espíritu que es inmortal pero ya tu conciencia pasó a las niveles superiores es lo que se llama iluminación o realización como le quieras llamar ok una en ese orden de ideas entonces esto que he escuchado de que de alguna manera ahora si lo que es arriba es abajo en este caso lo que se relaciona con con una similitud por ejemplo la simiente de la flor del loto la simiente de la flor del loto está en en todos nosotros no no te entiendo si o sea cuando cuando es que hay un par hay hay bueno probablemente yo entendí muy mal pero cuando se hace la pregunta esta de que si parece contradictorio existir y ser en la guía de estudio a que está haciendo referencia y es donde yo si estoy un poco perdida bueno tendría que ver el pasaje no lo tengo ahorita a la mano estaba estaría en los primeros las preguntas no las tengo siempre a la mano pero lo puedo ver y ya después si quieres te comento claro que sí muchas gracias a ti a ver ángela por favor sí buenas tardes o buenos días yo siempre me pregunté por qué decía la vasca en la doctrina secreta que los ángeles y todos tenían que llegar a ser humanos creo entender que es porque hay que tener mente con conciencia lo que nos hace humanos entonces la evolución se reduce casi prácticamente a tener mente y conciencia como seres humanos ella dice que en la tercera proposición emanamos de la fuente inconscientes desarrollamos a través del mineral del vegetal del animal hasta llegar al ser humano diferentes capacidades hasta que en el ser humano adquirimos la mente se despierta entonces nos volvemos autoconscientes después de ahí será la superhumana y se abren varias vías la angélica y volvemos a la fuente pero volvemos con autoconciencia entonces el libro en nosotros los seres humanos también es cuestión de conciencia según las decisiones que hagamos lo que nos hace bien o mal en cuanto al karma negativo positivo ¿correcto? o sea esta ilusión en la que vivimos este maya lo único que pretende acuérdense cuando vimos lo de los niranas lo único que pretende es que caigamos en la fenomenología de la vida de los apegos de la sensualidad o sea primero entramos por el lado más oscuro porque estamos somos casi animalitos empezamos apegados a cosas a las pasiones a la ira a las luchas a las luchas sufrimos hacemos sufrir nos matan nos matamos y nos matan así vamos escalando vida tras vida hasta que llega un momento en que la madurez es suficiente y se empieza a activar los principios superiores y empezamos a darnos cuenta la posición y el lugar que ocupamos y el largo camino que hemos recorrido para llegar hasta ahí y a partir de ahí entramos a una etapa de realización como seres humanos verdaderamente seres humanos y no simplemente personalidades ¿qué es la característica? la autoconciencia una conciencia que nos debe llevar a la divinidad somos dioses encadenados en cárceles de carne y el nuestro Jesús decía vosotros sois el templo del Dios vivo ese Dios se debe activar es la atma la mónada se debe activar al grado de que vuelva a recuperar todo su potencial divino que posee ese es el fin de alguna manera con limitaciones una posibilidad de versión de cuál es a dónde vamos y cuál es nuestro futuro ok muchas gracias por todo a ti Ángela Sandra por favor sí muchas gracias antes que nada Isaac por tus explicaciones muchas gracias primero tengo una duda que siempre tuve y ahora se me aclara un poco pero quisiera darle un cierre respecto del libre albedrío las jerarquías hay jerarquías angélicas de alta conciencia que fueron humanas sí y que ahora tienen libre albedrío lo siguen teniendo ¿verdad? en otros universos lo más probable ah en otros universos perfecto más elevada quiere decir que ya viene de otros universos escalando las etapas perfecto bien y la otra pregunta es si las otras humanidades que existen que por ahí no tienen los siete vehículos o lo que fuere pero que también son humanidades también o sea todos tienen la misma monada sí la monada es la misma es la esencia del logo sin manifestado vamos a decirlo así lo que cambia es a partir de Budi la evolución de Budi es diferente en cada uno muchas gracias te recomiendo veas en el proemio de la doctrina la tercera proposición fundamental perfecto gracias muchas gracias a ti Sandra a ver Wendy por favor buenas tardes Isaac lo que estabas comentando me hizo recuerdo que cuando yo fui donde los mormones ellos tienen una filosofía que por eso se casan rápido que el hombre y la mujer después la promesa es de que van a crear un mundo otro mundo nuevo y esa es su promesa y yo si tiene algo que ver con esto y si para pasar a la siguiente fase nos tenemos que unir el hombre y la mujer tu otra mitad eso quería saber gracias mira los mormones como muchas otras tradiciones religiosas bebieron de la fuente en la que estamos esta fuente se pierde en las edades muy primitivas de la humanidad donde no había ninguna de esas religiones pero esta fuente existía esa sabiduría o había otras que habían tomado si tú analizas HPV insiste mucho en comparar las religiones para ver que hay un mensaje común a todas y es obvio que los mormones como muchas otras tradiciones han tomado y bebido de este conocimiento y lo han adaptado y le han puesto nombres y lo han vamos a ir ubicado dentro de un contexto si analizas bien ellos hablan de la pareja ahorita a nivel personal nosotros tenemos una pareja o buscamos una pareja aparentemente dicen los mitos griegos de los andróginos y de los hermafroditas sobre todo cuando se separaron los sexos porque en la etapa hermafrodita el hombre tenía bueno el ser humano tenía el sexo masculino y femenino juntos entonces se copulaba con las mujeres y con los con todos copulaban con todos porque tenían los dos sexos activos después de esa etapa empezaron a nacer más seres con un solo sexo y con el otro como muy no desarrollado hasta que desapareció finales de la de la etapa lemur principios de la etapa atlante entonces ya venía más definido el sexo masculino un tipo de seres y otro en femenino hay mitos sobre el tema los griegos tienen un mito interesante que parte que parte Zeus a las entidades en dos porque y los convierte en hombre y mujer no los separa eso es una visión que probablemente tenga eco venga del eco del ser interior si nosotros somos seres en esencia divinos y aunque personalmente con limitaciones significa que de alguna manera a es y si somos un microcosmos es que llevamos adentro a esa parte femenina que no fuimos en esta encarnación los hombres y la mujer lleva a la parte masculina que no fue en esta encarnación ahí el doctor Jung hizo un arreglo para sacar esta información de la tradición oculta o sea si necesitamos una relación con lo más femenino los hombres y la mujer con lo masculino de alguna manera sí porque cuando se tiene se activa esa parte femenina en nosotros y en la mujer lo masculino aunque aparentemente sea afuera tarde o temprano la relación debe quedar en armonía interna entonces todas las relaciones afuera que tengamos van a ser ideales pero como estamos en conflicto con nuestra propia feminidad los hombres si tuvimos una madre muy fuerte y un padre débil pues se nos desarrolló que está un edipo y y y algo que no está tenemos que sanar esa parte y a veces buscamos mujeres los hombres y las mujeres hombres que tengan debilidades que complementen y ayuden a equilibrarse esto abre un campo muy amplio lo importante es que nos demos cuenta que dentro de nosotros está todo y si nosotros reaccionamos de una manera determinada ante el mundo ante Maya ante la ilusión quiere decir que esta ilusión está moviéndonos para que nosotros resolvamos situaciones bueno espero que te lo haya explicado muchas gracias esa vale vamos a retomar el estudio y después acabamos déjenme cerrarlo bien déjenme ver si todavía aquí está esto dice estos ají son fuerzas no son seres humanos entendamos ¿sí? métanselo en la cabeza son fuerzas no son seres humanos son conscientes tanto que actúan dentro de la conciencia universal o sea hay cierta conciencia pero son porque están dentro de la conciencia universal que ahora es conciencia cósmica el manasa putra es una cosa diferente cuando llegan al tercer plano los ají HPV dice no se puede tener ni felicidad ni de actitud si no has conocido el sufrimiento y el dolor ¿cómo lo ven? esta declaración de HPV es descomunal y nos va a derrumbar muchos de esos aspectos que nosotros hemos perseguido en la vida quiero ser feliz a toda costa y huyo del sufrimiento y del dolor a como dé lugar pues no nos damos cuenta que es dice acá no se puede tener ni felicidad ni de actitud ni santidad si no has conocido el sufrimiento y el dolor el sufrimiento y el dolor es como el acero cuando lo están lo meten al fuego y lo sacan y lo meten al agua lo están templando y lo están martillando solamente así se forma la espada maravillosa o sea nos tienen que martillar y meter al fuego a fundirnos cuando venimos para tomar la espada maravillosa es la autoconciencia ya desarrollada y todo el potencial estas grandes verdades nos pueden ayudar y son capaces de poderse imponer en práctica en nuestra vida diaria dice yo sigo con los ají porque fue la pregunta de la vez pasada y lo quise aclarar los ají son considerados como una esencia primaria son una unidad HP contesta ciertamente porque ellos proceden de la unidad es el primero de los siete rayos tal como los llaman entonces son el reflejo de la unidad en donde están los rayos prismáticos por favor si no es en el único rayo blanco si acuérdense que se hace descomponer un rayo blanco a través de un prisma un cristal y salen del otro lado siete colores si ustedes los regresan van a obtener luz blanca o sea nosotros somos una parte de ese rayo de luz del ovo sin manifestado del uno vienen tres del tres se hacen siete porque hay una escala prismática de colores quienes son los tres la triada superior quienes son los los tres los cuatro que faltan la parte de la estructura inferior siete vamos a dejarlo así si les parece bueno la siguiente pregunta que me hicieron si se acuerdan se trata de la de los dos de las dos creaciones la nominal y la fenomenal este diagrama se los envié ustedes van a tener acá que dice en la parte de arriba dice dos grandes creaciones perdonen que esté así un borrador porque ya no me dio tiempo hacerlo en limpio yo voy a tratar de hacerlo en limpio dice durante la creación primaria y esta es la creación secundaria y aquí hay una división si ven ustedes esta línea ¿por qué? porque la creación primaria tuve un largo tiempo un tiempo inmenso eones hasta que vino el descanso un descanso también equivalente al tiempo que tardó para volver a surgir la creación secundaria ahora ¿qué pasó en la creación primaria? la primera fase es la inteligencia infinita o la mente divina la siguiente es la creación elemental la base de la la fuente de los de lo que serán los vamos a decir las formas en la creación secundaria la tercera es la evolución orgánica y la cuarta es la creación fundamental de cosas perceptibles lo que puede ser perceptido por los sentidos cuerpos inanimados yo puse acá pero ¿qué ocurrió en esta etapa? aquí yo les pongo en el diagrama este diagrama es de los puranas aquí está la seidad vean aquí las tinieblas estoy marcando con la flechita a ver si lo ven y hay un principio continuo procedente de la fuerza una sin causa de la seidad el impulso que sale la irradiación y genera los tres logos aquí están los logos el logo sin manifestado el segundo logo sin bajar la mente de ellos surge en la oscuridad la jerarquía de los asuras así le llaman en los puranas los siete son uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho no recuerdo por qué pero son quizá me pasé uno o así los vi no recuerdo bien ellos son la jerarquía que emanó en la etapa de la oscuridad del universo que más bien es la verdadera luz y no la que tenemos que son tinieblas pero bueno vayámonos con calma en ella surgió lucifer también emanó el sol las jerarquías de lucifer del sol no hablo de los planetas sino de las jerarquías que están que van a estar en la creación fenomenal o del fenómeno de la llámate las galaxias y todas las formaciones van a ser las jerarquías que gobernarán a Merus a Mercurio Venus Marte Cúpiter Saturno Vulcano que está cerca del sol dice la tradición y un planeta que está junto a la luna que es invisible a los siete sí porque el sol no es el sol y esa vez lo vimos muy claro el sol no es el padre de las jerarquías es una jerarquía y gobierna y radia al sistema solar entonces los demás sí son dice el mundo del nómeno la base del que va a ser el número del mundo manifestado fenómeno ahora ¿qué hay ahí en este universo? está la está la etapa de los animales la de las divinidades y la del hombre o sea cada una se va va emanando ya estas son tres que emanan en el mundo fenomenal y las tres primeras estas tres se vuelven a repetir aquí un poco elaborado el diagrama pero dice mucho de la formación de nuestro cosmos esta versión es interesante ¿por qué? el génesis empieza con la la versión fenomenal del mundo manifestado en cambio la tradición oculta en la India hablan de la de la etapa anterior al mundo manifestado en esas tinieblas que en realidad es la verdadera luz esto tienen ustedes el diagrama me gustaría que lo repasaran se les envió si tienen dudas la siguiente semana podemos verlo ahorita más o menos quise explicarlo rápidamente y está sacado de los puranas que es una literatura exotérica de la India ¿vale? déjame ver si hay algo más ah aquí lo tengo yo en otra forma de diagrama pero no me voy a detener demasiado porque esto sí significaría más explicación lo quiero dejar quizá para la siguiente sesión a ver ahora vamos a hablar algo de las esferas de los globos ¿se acuerdan? dice al principio de cada nueva ronda después de un periodo de oscuración o sea que la tierra se ha oscurecido la tierra como también lo hacen las otras seis tierras estos elementos desechan vamos a ir mejor a la siguiente miren aquí está nuestra cadena terrestre la cadena de la tierra el planeta tierra está aquí en el plano material estas esferas la A la B y la C están en planos sutiles también la E la F y la G la vida entró por la A ven en la línea de afuera es la primera ronda dio una larga vuelta una ronda completa y siguió a la segunda ronda de otra larga vuelta la vida se movía de esfera tras esfera pasó la vida de acá con un espacio una oscuración pasó acá y volvió a pasar a la siguiente siempre en este espacio donde no hay nada la tierra queda como la luna en un estado de espera y la vida pasa toda la vida de acá pasó a la siguiente esfera el planeta queda pero la vida porque todavía faltan varias rondas hasta completar siete este es un tema que requiere más calma pero quiero adelantarles un poco dice las siete rondas de la cadena terrestre la cadena terrestre en Mambantara Mayor o sea cuando esta cadena cuando las siete rondas la vida que dura eones en pasar de una esfera a la otra a la otra nosotros venimos de la tercera ronda y ahí fuimos animales y entramos como humanos en esta cuarta se supone que después de terminar aquí nos falta estamos en la quinta raza falta la sexta subraza y la séptima subraza cuando termine esta séptima subraza empezará la quinta ronda pero pasaremos para eso al siguiente plano y cuando termine esa ronda pasaremos al siguiente y así hasta el final a la G y ahí se completaron las siete rondas ¿qué significa esto? que hay mucho conocimiento que está oculto yo aquí recomiendo HPV recomienda mucho que lean ustedes la obra de Sinet el mundo oculto que así se llama creo viene en PDF creo en Google y ahí tratan mucho de este detalle este tema es tan fuerte que requiere varias sesiones podíamos abordarlo pero nos desviaríamos del tema de las estancias ahora si una de las estancias nos lleva a esto pues lo tendremos que abordar ahorita nomás quería dar una idea general les he mandado un diagrama digo la hoja una hoja junto a la al diagrama anterior y al artículo de Deus que tiene las dos formas vean aquí nuestra ronda esta es la ronda en la que estamos ahorita una línea recuerden que hay siete rondas cuando entramos aquí a la A hay siempre un ser que se llama Vaisbata un Manu o sea un ser que ayuda al inicio de la vida que va a entrar se llama Manu raíz a entrar por el globo A recuerden que nosotros venimos la fuerza de la vida viene de la de la cadena lunar de ahí penetró en la tierra cuando la cadena lunar terminó entonces está el globo A el globo B el globo C y el globo D dice también cada globo tiene su Manu raíz y su Manu como tiene el Manu Gaisbata de esta de esta de esta ronda es el principal vamos a decir el jefe cada globo tiene un subjefe que le llaman su Manu raíz hay uno del A del B del C del E del F y del G dice cuarta ronda Mambanda la menor cada raza tiene su Manu como hay como en cada globo en cada esfera de estas hay siete razas estamos ahorita en la quinta cada raza tiene un Manu o sea un representante de esa raza que se rinde al Manu del globo y es la del globo al principal de toda la ronda por eso si hay siete si hay siete en cada una siete siete razas si hay cuarenta y nueve razas hay cuarenta y nueve Manus son siete por siete cuarenta y nueve esta es la tierra que pasa entre globo y globo entre esfera y esfera hay una oscuración es como un Mahapralaya es como si la vida de repente desaparece y queda el planeta por ejemplo la tierra tarde o temprano entrará en oscuración toda la vida que está acá pasará al globo E porque creen que no vemos en Marte o en en Mercurio seres porque ellos están en otras rondas por lo menos lo que dice el estudio de la tradición oculta casi la mayor parte de nuestro sistema solar de los siete planetas sagrados están en rondas superiores y a ver si esto lo pueden comprender después lo hablaremos mejor aquí le llaman oscuración cuando la vida deja de estar en el globo y pasa al siguiente este espacio es la oscuración dice hay siete razas en cada globo y al final de la ronda en el globo G vamos a tener al Manu Sabama que es el Mausimiente esto es muy interesante los shistas cuando termine la vida en nuestro globo D de la ronda en la que estamos la cuarta la vida pasará a la E pero aquí quedan los shistas seres muy elevados que se desarrollaron y que se quedan en la tierra para ser la semilla de la cuando vuelva otra vez la quinta ronda encuentre la vida y se active ya que vean como está el temita de las rondas ahora al final de la ronda hay uno que se le llama un pralaya parcial planetario un pralaya es que se disuelve simbólicamente quedan las esferas pero quedan la vida pasa a otro nivel donde vamos a decir se habla de un descanso como cuando vamos a la muerte descansamos y volvemos otra vez con un nuevo traje y nuevamente la vida se sumerge en el globo A para la siguiente ronda la quinta recuerden que estamos en la cuarta nos falta la quinta con siete razas la sexta con siete razas y la séptima con siete razas o sea que hay para largo final de la tierra yo no creo que lleguemos a destruir al grado en que la vida nos siga podemos hacerla miren el planeta el sistema solar como toda la galaxia está vigilado hay seres divinos que vigilan el proceso en la tierra tenemos a la madre tierra pero tenemos jerarquías que cuidan a la madre tierra a pesar de que no sean las más elevadas por lo que dice la tradición oculta que va a pasar cuando vean ellos el peligro como ha ocurrido ya de que la tierra pueda sucumbir por con nuestras imbecilidades nuestra ignorancia lanzarnos bombas atómicas y contaminar todo pues que hace la tierra la tierra se mueve simplemente los ejes del meridiano las aguas invaden la tierra seca desaparece quizá tres cuartos de humanidad y los que quedan empiezan otra vez la vida en un nuevo ciclo olvidándose de toda la evolución que hubo en el pasado es como los atlantes los atlantes llegaron a ser tan desarrollados como los lemures llegaron a tal cota de evolución elevada más grande de la que hemos alcanzado a nosotros más para que vean y donde está todos lo consideran un mito pues miren chicos eso es real ellos alcanzaron eso y fueron y pasaron como todos pasaremos todas las grandes continentes o imperios desaparecen porque es la ley que rige todo pero para abrirse a una nueva oportunidad bien vean este material la hojita que les mandé tiene este material déjenme ver todavía si hay algo más no ya con eso vale vamos a vamos a abrir si la de las cadenas lo de la estancia vamos proseguimos la siguiente semana para que este la abordemos sigamos con la estancia 2 apenas estamos estudiando porque he sacado mucho los comentarios de HPV de los de los 1881 a ver José Álvarez José de con gusto déjame abrirte ya está abierto José no vamos a tocar más nada de esto que pusiste ahora aquí de las cadenas a la ronda mira esto fue una una visión muy por encima no esto requiere requiere tiempo yo le calculo unas 2 o 3 sesiones porque si no no veríamos mucho claro sí porque sé que aquí en el plano de de la tierra sí tenemos que dar ahí también las 7 vueltas las 7 ah sí sí estamos en la cuarta faltan faltan 3 estamos aquí todavía sí hombre por eso te piensan en que se va a acabar el mundo no antes nos acabamos nosotros y nos cambian por otras por otros seres humanos o los que quieran yo estoy convencido de eso que no gracias a ver Salomón gracias José bueno espero que que no haga la pregunta que José dijo que pues no tenía caso bueno yo quisiera saber un poco sobre este dice cuando estemos en la séptima ronda séptima raza séptima subraza y en el globo de la vida en la tierra terminaría y pasaríamos a otro a otro planeta por decir algo mira yo tengo la versión y probablemente la tendría que verificar de que que cada ronda se va a desarrollar en la siguiente estamos en la cuarta ronda ¿sí? cuarta esfera la tierra cuando empiece la quinta ronda vamos a entrar a llegar a pasar la vida y para llegar al globo E el quinto globo estos globos están en otros universos paralelos al nuestro fíjense que ya la tradición oculta hablaba de universos paralelos después el globo F en la sexta ronda otro universo paralelo superior porque estos universos son más desarrollados como el nuestro y finalmente el globo G esa es mi opinión podría tener que corregirla si yo verifico algunas cosas pero de entrada vamos escalando por eso ahorita no vemos la vida en Marte ni en Mercurio ni en Venus ¿por qué? porque están en los globos o E o F por ejemplo Mercurio es muy avanzado probablemente está por su globo F o el G Venus quizá está en el F o sea la vida no la vemos como la la conocemos en la Tierra porque son planetas más viejos ahora esa parte podría también tener que ver con nuestro globo o sea yo creo que podemos tener una sesión 100% dedicado a esto pero ahorita no la quiero poner todavía voy a esperar muy amable muy amable Isaac muchas gracias a la Salomón a ver Alma y Miguel gracias Isaac si el el tema que quería participar si me permites tiene que ver con el esquema que mostraste en el que había ocho referencias en lugar de siete así y te referías a los siete planetas sagrados porque vi que estaba sustituyendo la luna con ese planeta secreto si el tema es que el sol tampoco es un planeta el sol pues es una estrella si por eso acá no aparece aquí aparece porque emanaron en la parte fenomenal así dicen los puranas pero después en la fenomenal el sol es una estrella no es un planeta y no son hijos del sol los planetas son hermanos solamente quería yo preguntarte si si en lugar de el sol si estamos hablando de los siete planetas sagrados entonces la referencia al sol es realmente la referencia a vulcano es posible la más que insiste que vulcano se ha dejado ver creo que en el siglo diecinueve fue visto y después desapareció en realidad está el misterio de que si es el sol o es realmente un planeta que está más allá de mercurio más cerca del sol vulcano en realidad no te podría yo decir ahorita abiertamente pero de acuerdo a lo que hemos visto en antropogénesis más o menos está presentado así esto lo saqué de antropogénesis cien por ciento te lo agradezco a ti este Miguel gracias a ver otra vez Bermany ya localicé el párrafo este en el que tengo duda dice con relación al siguiente pasaje comentario de la es loca 2 la idea de que las cosas pueden dejar de existir y sin embargo es fundamental en la psicología oriental bajo esta contradicción de términos hay un hecho en la naturaleza y lo importante es comprenderlo más bien que discutir acerca de las palabras entonces ahí es donde yo tengo esa duda este cómo cómo entender esto esa es una pregunta y la otra que que sí me quedó también pendiente es esta idea de que se habla de que a partir del punto este surge a ver a ver calma calma Bermany o una pregunta primero y después la otra ok está bien gracias tú dices que ser y es no es así lo que dice el párrafo y sin embargo ser es fundamental nuestro universo es aparentemente una ilusión pero es simbólicamente de acuerdo a la enseñanza y si tú ves me parece que es el sutra del diamante el sutra del diamante habla de que todo es una ilusión y la realidad es que tras de todo lo que vemos está la seidad aquello que nosotros no concebimos que la seidad contiene todo y no contiene nada si podemos simbólicamente entenderlo es como el yin y el yang que tiene tiene todos los aspectos y a la vez no tiene hay oscuridad tener y no tener es un concepto que cuesta trabajo a la mente occidental nos cuesta trabajo entenderlo pero si tú lo ves cuáles son las cualidades de la seidad es infinita es eterna si podemos llamarlo así no tiene condiciones no es ni grande ni chica no tiene principio no tiene fin no tiene nada no la puedo agarrar pero a la vez de ella nació el cosmos entonces es y no es me comprendes ese concepto y nuestra naturaleza es así somos y no somos porque atma la mónada no es aunque parezca que es no sé si puedas entender eso es lo que nos identifica con la gente de la eternidad y por eso somos inmortales simbólicamente esa parte ok ya ¿cuál era la otra pregunta? no la otra pregunta está relacionada con esto que también se leyó con relación al círculo y al triángulo sí y bueno me acuerdo mucho de que bueno desde la filosofía pitagórica la idea del triángulo está presente ¿no? sí esto del triángulo por ejemplo tal vez sea alguna filosofía barata pero de todos nos lo voy a expresar la idea del triángulo de pitágoras se relaciona me parece y bueno a mí me parece que se encadena pero a lo mejor estoy diciendo para basadas pero se encadena el triángulo de pitágoras se encadena con como una representación del arquetipo de cada persona ¿sí? mira mira no te metas en problemas no va por ahí ¿no? el triángulo son los tres logos hay un logos cósmico hay un triángulo cósmico y en cada nivel que va que van bajando la jerarquía se vuelve a repetir lo anterior en el siguiente y el siguiente en el siguiente en el siguiente en el siguiente nosotros tenemos dentro de nosotros el triángulo los tres logos y tenemos un universo dentro de nuestra naturaleza en cierne está todavía sin desarrollarse ¿vale? entonces si tú le quieres llamar arquetipos pues le puedes llamar arquetipos pero en realidad son las fuerzas divinas en nuestra naturaleza que nos dan todo esa esas capacidades para convertirnos en lo que tenemos que ser dioses verdaderos por eso somos proyectos de seres divinos y eternos a ver si eso te aclaro perfecto me aclaro bastante gracias a ti Enrique nada más en relación a lo que ya se había comentado hay que creo que como teósofos tenemos que hacer un esfuerzo para separar la visión de lo que es lo que se ve con los sentidos físicos y lo descrito ya salió ahora con el tema del sol el sol entonces en la parte metafísica en la parte oculta es un hermano en la parte física es una estrella pero si lo vemos solo en la parte física pareciera que no puede ser un planeta si es una estrella es muy es muy es muy complejo esto y hay que estar brincando para saber entonces cómo entender la parte oculta que es lo que no se ve y luego enriquecer a la parte que si se ve y en relación a vulcano que estaban hablando hay todo un tema porque estaba este que tiene apellido como de agua fina que es Perrier pero es Berrier y este fue muy famoso el tipo descubrió Neptuno Urano el movimiento anómala de Neptuno y también por alguna de alguna manera como astrónomo hizo una regla de tres para descubrir a vulcano y la regla de tres era la modificación de la órbita de Mercurio lo que quería decir que había algo que lo atraía y ante ese supuesto eso que podía haberlo atraído era evidentemente una masa suficientemente grande como para funcionar como atrayente y una masa suficientemente grande tenía que ser un planeta tan cercano al sol que era prácticamente imposible verlo desde el punto de vista mayábico entonces de repente cuesta trabajo salirse de la lógica de la realidad mayábica en la que nos educaron desde chicos pero hay que hacer el esfuerzo y ahí es donde viene es muy importante la clase que estás dando porque nos mete totalmente ahí pero siempre hay que estarla como contrastando como ya lo hacía HPV es un comentario con todo respeto y todo nada más no muy bien a veces que nos va el avión con la no muy bien porque la realidad de esto es que nos confronta la enseñanza nos confronta con nuestras propias estructuras que ya tenemos predispuestas por la educación que hemos recibido no podemos negar que la educación que hemos recibido es muy materialista y niega muchas cosas y todo mundo o mucha gente crea a pie de la letra lo que dice la ciencia y la ciencia son solamente hipótesis es obvio que se abren muchas de la ciencia moderna sobre todo se abre a nuevas descubrimientos a nuevas formas de entender el fenómeno de la naturaleza de la vida pero todavía hay mucha rigidez entonces a veces heredamos esa rigidez porque en el fondo de la rigidez es la inseguridad el estudiante debe estar vamos a decirlo así flexible yo no digo que acepte todo no lo debe discutir el Buda mismo lo decía usted lo discute lo comprueba y si no llega a satisfacerlo usted déjelo no tiene que acertarlo HPV dice lo mismo póngalo en práctica investigue llegue a las fuentes para ver que las enseñanzas que se dan tienen una base verdadera pero lo deja siempre al estudiante entonces tienes razón Enrique nuestra mentalidad tan llevada a solamente aceptar lo que vemos con nuestros sentidos pues cuestiona mucho si no veo a Vulcano pues no existe esto es una tontería desde un punto de vista pero que tiene una base para muchos que lo ven desde el punto de vista de la ciencia dura pero muy bien gracias Enrique bueno chicos vamos a cerrar les parece déjenme hacer la invocación para terminar a ver les pido a todos que cierren sus ojos un momento y Gracias.